La dirección de bienestar familiar de aquí de Jocutla está ofreciendo tinacos barabara, barabara, tinacos de 1200 litros llévelo, 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 lléve su tinaco así es como podemos entender que está la dirección del bienestar familiar ofreciendo tinacos de 1200 litros a 1350 pesos ahí tiene usted lo que incluye el equipo para instalarlo el kit para instalarlo vaya a la dirección de bienestar familiar si usted ve que su tinaco ya está viejito ya está en las últimas aproveche la oferta que se le va a dar en la dirección de bienestar familiar de Jocutla por ahí pregunte por otras ofertas bueno, no ofertas, productos que pueden vender a bajo precio dígale usted, oye, no tienes por ahí botes de pintura o algo que usted requiera para que pueda tener pues en mejores condiciones lo que se utiliza básicamente los tinacos son importantes hay que tenerlos bien si ya está goteando no espere más no espere a que reviente mejor vaya y compre su tinaco aquí en Jocutla no espere más 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 si aún está no si no